Presto todo mi apoyo a las nueve de AON, compañeras que han sido despedidas por tratar de organizarse sindicalmente su empresa. Quiero que ellas y la empresa sepan que Comisiones Obreras no va a parar hasta que sean readmitidas. Y yo quiero decirles a las compañeras de AON que no están solas, que tienen todo mi apoyo y todo el apoyo de las Comisiones Obreras. Y quiero decirle a la empresa que nos tiene en frente y que nos tiene en contra y que no vamos a parar hasta que esto sea de aquí. No vamos a parar hasta que las nueve de la empresa AON sean readmitidas. Basta de represión sindical.